Junk Box ¿Ah? Pues no te levantarás de la mesa hasta que no te acabes el pescado, ¿eh? ¡Sí, hombre! ¿Y tú por qué no comes pescado? ¿Que no como pescado? ¿Y qué crees que es esto, ah? ¡Papá! ¿Dónde está mamá? Bueno, mamá... mamá está en... ¡Mamá! ¡A jugar! ¡Vuestra madre trabaja de botones en un hotel! ¡No! ¡Espera! ¡Mamá se ha ido de casa! ¿Pero por qué? ¿Se ha fugado con Joe? ¡Espera! ¿Quién es Joe? ¡Nadie! ¿Alguien me ha llamado? ¡No! Si veis a vuestra madre, decidle que estoy fuera. ¡De acuerdo! Y si tú ves a un tal Joe, avísame que le parto la cara, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Esto vale! ¡Han quemado a tu mujer en un horno! ¡Ah! ¡Han quemado a tu mujer en un microondas con antenas! ¡No! ¡Es un televisor! ¡Mamá se ha ido porque en realidad somos personajes de un programa de televisión! ¡Y al querer renegociar su contrato de cara a la próxima temporada, el productor la ha despedido! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Ah! ¿Vivimos en una serie de televisión? ¡Ah! ¡Así es, ¿eh? En la televisión pasan estas cosas. Pero no os preocupéis. Hoy empieza a trabajar vuestra nueva mamá. No vais a notar ninguna diferencia, ¿eh? ¡Adelante! ¡Bien! ¡Hola, familia! ¡A comer! ¡A comer! ¡Cojonudo! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer!